Entre el humo báilame, el cenicero se llenó otra vez Las ojitos al chino que lindo se te ve Y si se apaga tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ven Terminamos, acabamos y nos volvemos a hacer Y terminamos y acabamos y nos volvemos a hacer Y ella me pide que le deba hasta el amanecer A mí me gusta hacer tuaje que tú escondes No me gusta más cuando grites mi nombre Sexualmente activa Ya me dio la indicativa Pa'l cuarto quiere que la siga Que calme su intriga Andamos en una noche y no es de brandy Ella me sabe rica como candy Tiene marcada la línea del party Ahora y me la como yo Mamá, qué rica tú sabe Como una miel de carave Te respiro y se me pone grave Somos misterios, todos son lunares Y terminamos y acabamos y nos volvemos a hacer Y ella me pide que le deba hasta el amanecer ¡uelltame bien! Ah, 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 ah No me pregutes si te ais— De qué estoy con ver Ah, ah, ah Maldita match en tu muestra Y no me I hate this— Mi bluetooth como un ojala Un ar en el pléor sin ala Ego que suyo, seu palabra mala En la guagua no mobo porque se sala ¡Eh! Me dita que no no pare En el mí no hay nadie que me pare Entre el humo báilame, el cenicero se llena otra vez Los ojitos de chino, qué lindo se te ve Y si se apaga, tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' movarte Los pantisitos rojos, qué cabrones se te ve Terminó, acabamos y lo volvemos a hacer Terminó, acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le deba echar el amanecer No me gusta este pa' y yo estoy con él No me gusta más cuando grita mi nombre Debo, 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 debo Y, jay, acción, acción ¡Oye! 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 ¡Taca, bro! ¡Taca, bro! ¡Taca, bro!